Hacia Walmart vamos de cacería, esperemos que da algo todavía Revisando los hot wheels algo saldría, aún así otra tienda visitaría En autos son copas, el bodega, seguir buscando De matchbox voy encontrando, poco a poco el carrito se va llenando Algunas buenas piezas voy comprando, mostrando algo de lo que pueden encontrar ¿Y por qué no? Una caja hay que llevar Probando nuestra suerte, un hondo, un camaro, veamos el siguiente Buenas piezas se están saliendo, a la colección se van uniendo Compartiendo mi pasión, autos de escala, vamos a otra cacería A ver que nos depara Algunos carritos de la marca Green Line, de algunos personajes de televisión Sea de películas, sobre todo de películas porque recuerden que esta serie nos regala Autos de algunas películas que hemos visto a lo mejor la mayoría de nosotros Y tengo algunos que ya tienen su tiempo por ahí, que también los voy a compartir Para que vean un poquito de lo que tengo en mi colección Pero sobre todo tengo algunos nuevos que no les había yo compartido Vamos a ver si abrimos alguno de estos modelos Si sale algún repetido, pues lo abrimos con mucho gusto Para que se los comparta y veamos que tal lucen estos carritos Sobre todo ahorita viene otro modelo más reciente, un modelo más nuevo Que va a ser de otra marca La verdad no recuerdo ahorita muy bien de qué marca es No sé si es de Johnny Line Pero parece que sí De el Green Hornet O el del Avispón Verde Que es uno de los más nuevos Que ya viene en camino También viene uno Un modelo nuevo de Radfin Que también soy un apasionado De estas Carros o de estos diseños o modelos De Radfin Por ejemplo, vean aquí tengo un carrito Espero que se pueda distinguir bien Que enfoque la cámara Esperemos que sí Si no, pues vamos a A este A mostrarlo ahorita que volteé yo la cámara Pero soy un amante de estos modelos Así que Viene un carrito nuevo De De esa De esa serie Tengo por ahí Creo que había grabado un video De mi colección de Radfin Pero no lo subí Y la verdad creo que se borró el video Les voy a mostrar ahorita Rápidamente Uno más Que tengo aquí a la mano Lo tengo en esta burbujita Porque la verdad Me gustan mucho Estos carritos de Radfin Vean Vean que bonito está Este carrito De Radfin Pero ahorita que volteé la cámara Mejor se los muestro Porque siento que no se ve muy bien Pero bueno amigos Déjenme voltear la cámara Y vamos a iniciar con estos carritos Que ya tengo aquí preparados Para que se los comparta Que la verdad son Algunos modelos que En lo personal como les comento Son de los que a mí me gustan Y Pues tienen que quedarse Tienen que quedarse aquí conmigo En mi colección Así que Espero que les guste el video Amigos Recuerden Suscríbanse Comenten Compartan Dejen su like Y pues Ahorita vamos a estar viendo Los carritos Listo amigos Ya volteamos la cámara Voy a empezar con estos De Rocky Balboa Este que salió en la película Es Este modelito De aquí Tengo la versión Chase Y la normal La versión Chase Como les comento ¿Por qué se llama versión Chase? Porque la marca Greenline Nos regala autos Con el ring En color verde Base en color verde O puede ser Que la carrocería Venga En color verde Hay otros Que se les Se les llama Este raw Los raw son Como Acabados Samac En este tipo De marca Greenline Que son los raw Que también son muy Como muy raros De verlos De encontrarlos Y yo creo que Si los ven Igual pasan Desapercibidos Al menos aquí en México Porque aquí en México Conocen más Esta variante De El ring Color verde Y base verde O Carro Sería En color verde Pero Los raw Los raw Si son más difíciles De Pues como que De darte cuenta Que es una Pieza limitada ¿No? Porque pues Aquí no mucho Los conocen Los conocen más En Estados Unidos Pero aquí Esta versión Es más común De encontrar Y esta es la normal Porque como les comento Pues viene con su Ring normalito Y este es el que salió En la película De Rocky Balboa No sé Ustedes que conocen más No Si fue la En la 1 Aquí trae un poquito De lo que es La película Es un clásico Esta película La verdad Y pues la marca Greenline Nos la regaló En el año pasado Sacó este Cadillac Sedán Que la verdad Está muy bonito Muy precioso Y pues a mí Me salió La Chase Así que Es uno De los que De los que Les quería compartir La verdad Está muy bonita Está muy bonito El carro El vehículo Me gustó Más allá De lo que Haga sido La película Y Para no Quitarnos De lo de Rocky Balboa Tengo Estos Que también Nos los regaló El año pasado Esta que Es Rocky Balboa Y vienen Y vienen los dos Personajes También Aquí de hecho Si sale Rocky 2 Aquí está Es este 79 Pontiac Firebird Este es Uno de los Más De los Más Nuevos Recuerden Recuerden Que la Primera Edición De este Mismo Carrito Salió Ya hace Un buen De tiempo Y se Estuvo Cotizando Bastante De hecho Yo lo he Visto Que lo han Vendido Hasta en 800 Mil Pesos Pero Con la Salida De esta Que es La segunda Variante Si Si Disminuyó La Primera Edición O la Primera Variante De este Pontiac Firebird Que de hecho Aquí lo Tengo Y ahorita Vamos a Ver Un poquito La Diferencia Entre El Uno Y El Otro Pero Vean Este Pontiac La verdad Está Muy Bonito Y Obviamente Esto Lo que Lo que Mantiene El costo El valor Pues Es El Empaque Porque Trae Este Diseño Y Obviamente Pues A lo Mejor Si Lo Vemos Fuera De Su Empaque Como Que Pasaría Desapervisto Este Carro Porque Lo han Sacado Mucho La verdad Lo han Sacado Mucho Y Creo Que Hasta En Este Mismo En Este Mismo Color Y Casi El Mismo Diseño Entonces No Pensaríamos Que Es De La De Rocky Pero Vean Aquí Tengo También La Versión Chase Que Esto Si Ustedes Se Dan Cuenta No Vino Todo El Rin En Color Verde Solamente Vino Su Alrededor En Color Verde Y Pues Obviamente La Base En Color Verde Esto Es Algo De Lo Que Les Comento Que Es Es Muy Padre En Estas Piezas En Contra Estas Piezas Aunque Para Ser Honesto Al Menos Aquí En Puebla A Mí Me Ha Tocado Ver Que No Le Hacen Mucho Pues Los Dejan A veces Hay Varios Modelos Que Los Dejan En La Tienda Siendo Chase O Green Machine Se Llevan A lo Jor Los Modelos Más Más Comúnmente Que Se Coleccionan Pero Otros Los Dejan En La Tienda Y Yo Lo Personal Pues Me Gustan Todos Los Chase Sea El Modelo Que Sea Pero A mí Me Gustan Y Este Es Uno De Los Que Me Quede Con Ellos En Mi Colección Y Pues Bueno Esta Es La Variante Que Les Comento Amigos Esta Es La Variante Que Les Comento Que Este Es La Amarillenta Porque Ya Tiene Sus Añitos Y Pues Tiene Algunas Algunas Diferencias A Esta Segunda Edición Pero Vean Prácticamente El Empaque Es El Mismo Diseño No Cambio En Nada Ahí Está El Mismo Diseño Recuerden Que Son Scala 164 Es El Mismo Modelo De Auto Y Pues Prácticamente Pues Lo Que Cambió Fue El Ring Si Ustedes Se Dan Cuenta El Ring Es Distinto Es Diferente Entonces Entre Primera Edición Y Segunda Edición Pues Los Pueden Reconocer O Identificar Por La Variante De Ring Que Fue Lo Que Cambiaron Fue Lo Único Que Cambiaron De Hecho Lo Demás Viene Prácticamente Igual 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 Y Pues Bueno Amigos Este Vamos A ver De Que Año Estamos Hablando Que Esto Esto Lo Que Les Comento Que Esta Variante Se Cotizó Bastante Y Esta La Sacaron En El 2013 Aquí Viene El Año 2013 Y Pues Yo He Visto Que La Han Vendido Hasta En 800 Hasta Mil Pesos En Algunos Grupos Y Ahorita Yo Siento Que Bajó Bastante De 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 Ni La Reconocerías Pensarías Que Es Esta Segunda Edición Pero No Lo Podemos Identificar Por Los Rines Y Este Lo Sacaron De 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 Dejaron Pasar Sus Añitos Para Volvernos A Regalar Este Mismo Pontiac Firebird Pero Pues Yo Lo Tengo En Mi Colección De 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 Eh Comparado A Otros Lugares Donde Donde Este Si Lo He Visto Caro Pues Relativamente Yo Pagué Por Él Como 350 Y Pues Dije Pues Es Buen Precio Y Pues Me Lo Me Lo Voy A Quedar Lo Voy A Conseguir Lo Conseguí Ahora Les Voy A Enseñar Este De La Película De Robocop Que Es La Patrullita Que Viene En Color Negro Esta Patrullita De Robocop Que También Obviamente Salió En La Película Y Aquí Vienen Algunas Partecitas De La Película Me Imagino Que Es De La Primera Película De Robocop Ahí Está Esta Esta Piecesita Que También Me Gusto La Patrullita La Me Gusto Pero Esto Si La Verdad Me Gusta Mantenerlo Sellados Porque Como Les Comento La Todo El Diseño De Lo Que Es La Tarjeta O Del Cartoncito De Adentro Es Lo Que Te Da Reconocer Que Carro Es Vuelvo Y Repito Si Este Lo Llegáramos A Haber Suelto Igual Ni Sabríamos Que Es O De Donde Salió Entonces A lo Mejor Eso Como Siempre Disminuye El Precio Un Carro Sellado Tiene Un Valor Un Carro Abierto Tiene Otro Valor Este Si No Tengo El Chase Pero Pues Ahí Está Amigos Y Ahora Si Estos Son Los Que Se Los Quería Enseñar Este Modelito También Recién Recién No Los No Los Regaló La Marca Greenline Que Es El Green Hornet Este Precioso Carro La Verdad Está Muy Bonito Y Viene Con Los Personajes Viene Con Las Figuritas O sea Es Algo Que Le Da Un Valor Más Vean El Frente Que Es Todo Un Clásico Este Carrito Sobre Todo Por Este Diseño Que Obviamente Es Un 1966 Imperial Crown Custom Y Viene Con Sus Dos Personajitos Ahí De Extra Vean Vamos a ver Si más adelante Abrimos Ahorita Se viene Un Modelito Más Pero Como les Comentaba No es De la Marca Johnny Lightning Es Me parece Que es No No Tengo Idea Amigos No Tengo Idea La Verdad No Les Quiero Fallar Pero Espero Que Ya La Próxima Semana Lo Tenga Para Que Se Los Muestre Y Pues Bueno Aquí Está Este Hermoso Carro Y Obviamente Este También El Chase Pues No Los Regaló Johnny Lightning Vean Que Bonito Los Chase De La Marca Johnny Lightning Se Les Reconoce Como White Lining Red Lining Porque Son Variaciones Pueden Venir Con La Llanta En Color Blanco Color Rojo Interior Blanco Carrocería Blanca O Roja En Este En Este Modelo En Particular Por Ser De Green Hornet Pues Obviamente Como es El Abispón Verde Pues Utilizaron El Color Verde En Las Llantas Vean El Verdecito Lo Trae Por Todos Lados Aparte El Carro También Viene En Color Verde Hubiera Estado Padre Que Los Muñequitos Vineran También Distinto El Interior Viene En Color Verde También Ahí Está La Verdad Está Muy Bonito Este Modelo A Pesar De Que Si Se Cotiza También Caro Se Cotiza Carito Pues Me Gusto Bastante Y Pues Lo Adquirí Lo Adquirí Por Aquí Tengo Otro De Green Hornet Déjenme Buscarlo Porque No Lo Tenía Yo Planeado Para Mostrárselos Ah Pero Aprovechando Que Es De Lo Que Les Estoy Hablando Se Los Voy A Mostrar Espero Que Lo Encuentre Amigos Si Lo Encuentro Estaría Genial Porque Se Los Compartiría Yo Ahorita Mismo En El Video Déjenme Buscarlo Amigos Listo Amigos Ya Lo Encontré Aquí Está Vean Este Hermoso Carro Este Carrito La Verdad Está Algo Caro También Está Muy Carito Este Carro Me Faltan Como Dos O Tres Variantes De Este Green Hornet Pero La Verdad Si Están Algo Caras Esta Por Ejemplo Dice Que Salió En El 2011 Green Hornet Allá En La Parte De Hasta Abajo Y Este Viene Solamente Con Este Diseño En La Parte De Enfrente Y Toda La Demás Caja Viene Así Blanca Ya No Trae Ningún Diseño Ahora Lo Vamos A Sacar Para Para Que Lo Veamos Más A Detalle Este Hermoso Carrito Que La Verdad Vale Mucho La Pena Tenerlo Vean Que Hermoso Carro Viene En Color Blanco Ya Es Muy Raro Encontrar Esta Pieza Bueno Yo No La He Visto Muy Comúnmente No Lo He Visto Y Lo Peor Bueno Lo Lo Bueno De De Esto Es Que A Pesar De Los Años Que Ya Tiene La Pieza Está Muy Bien Cuidada No Tiene Ningún Detalle Y Como Pueden Ver Ahí Dice Pieza Limitada Dice San Diego Comic Exclusivo Del 2011 Limitada A 699 Me Imagino Bueno Es La Pieza 699 De Mil Piezas O sea Es Una Pieza Limitada Y Pues Imagínense No Sé Como Cuántas Se han De Conservar En Este Mismo Pues Con Este Mismo Cuidado Que Del Cual Conseguí El Mía Pero Vean Vean La Plaquita Ahí Dice Hornet Hornet Ahí Viene El Abispón En La Parte De Atrás No Tienen Ningún Raspón Vean Lo Que Me Gusta Es Que Las Luces Vienen Ahí Detalladitas En Color Verde De hecho Vean Aquí Me acabo De dar Cuenta En la Cámara Que si Tiene Un detallito En el Faro Ya Se Le Botó La La Pinturita Lástima Lástima Yo lo tengo Aguardado De hecho No lo tenía Acá Y podemos Ver la Marca Aquí Aquí Esta Factory Y Viene Ahí Con Eso Abajo Las Lantitas De Goma No La Verdad Está Muy Padre Sobre Todo El Ring Y Pues Vean Aquí Acompañando A Sus A Sus Demás Carritos Esta Es Una Escala Mayor Obviamente Como Cuatro Pero Vean Frente Es El Mismo El Carrito Es El Mismo No Van No Lo Van A Cambiar Es Algo De Lo De Lo Que A Me Gusta Y Pues Bueno Amigos Ahí Está Espero Que Les Haya Gustado El Video Amigos Recuerden Suscríbanse Comenten Compartan Dejen Su Like Y Pues Nos Vamos A Estar Viendo En El Siguiente Video Video